Bienvenidos nuevamente. Hoy les presento esta postal con dos mariposas para cualquier ocasión. Quédate conmigo para que veas el tutorial. Podemos utilizar papel de acuarela de 140 libras. También pueden utilizar este de Tim Holtz. A muchas personas les gusta este porque es super white. Se nota un poco la diferencia. Uno se ve más gris y otro se ve más blanco. Yo prefiero el de 140 libras porque de una sola hoja puedo obtener alrededor de 6 papeles. Lo que vamos a hacer es sujetar el papel de la base de trabajo porque vamos a trabajar con agua y vamos a usar la pistola de calor. Tratamos de acomodar el papel y el tape o cinta adhesiva lo más al borde posible. Ya tengo mi papel pegado a la superficie. Pueden usar masking tape blanco y este es de pintar. Voy a estar mojando mi papel y voy a estar utilizando tintas de Stampin' Up, Tempting Turquoise, Wisteria Wonder y esta amarilla de Memento. Voy a estar utilizando el Tempting Turquoise. Lo que voy a hacer es que voy a hacer presión en la tapa para extraer la tinta de ahí. Ya mojé mi brocha. Voy a mojar un poco más mi papel porque como lo voy a secar con el secador de mano, pues realmente no va a afectar mucho. Y esto es un abstracto. No es para que quede perfecto porque aquí vamos a montar unas mariposas. Ya ustedes vieron el proyecto que vamos a estar haciendo. Ahora lavo mi brocha y vuelvo ahora con el color Wisteria Wonder. Voy ahora a mojar nuevamente mi brocha, aunque aquí en la hoja de trabajo hay bastante agua. Vengo aquí ahora con el Wisteria Wonder, que es un lila claro. Y voy a poner unos trozos de morado. Puedo mojar más el pad. Voy a sacar más tinta. En este caso no salió tanta. Está muy de moda los watercolors o acuarelas. Ahora voy a buscar el amarillo. Ya comencé con el amarillo y como el amarillo no es un color, tengo que evitar que se me contamine. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Que no se contamine. Vamos a la esquina de la brocha. Recuerden que el azul y el amarillo hacen un verde. Y pasamos unas pinceladas suaves. Esto lo pueden hacer hasta con las acuarelas marca Crayola que vienen los colores primarios. Que no tienen que ser acuarelas caras. Ahora secamos con el blower o secador de mano. Y regreso tan pronto esté seco. Ya está seco el papel y lo que he hecho es que con el Wink of Stella, voy a poner la información en la caja de descripción. Le he dado unos trozos o unas pinceladas, mejor dicho, para que el papel tenga un poco de brillo. Aquí no se aprecia mucho. Adicional a eso, tengo de Fon Stampers Journey el líquido de oro. Lo maniamos bien. Y simplemente rociamos. Una gotita. Esto hace que el trabajo se vea más delicado. Lo secamos con el secador de mano. Para avanzar el proceso. Voy a proceder ahora a cortar mi base de trabajo. Este mide cuatro y un cuarto y lo quiero llevar a cuatro pulgadas. Elimino un octavo de un lado. Y un octavo del otro lado. Ya vale varias veces porque es un papel bastante grueso. Y del ancho voy a eliminar también aproximadamente un octavo. En cada lado. En cada lado. En cada lado. En cada lado. Aquí no lleve medidas certeras o correctas. Voy a doblar mi base. 11. Voy a apostarlo a abrir para arriba. Mide 11. Lo doblaramos a 5,5 o 5,50. Y vamos a ver cómo se ve. Se ve muy bien. Hasta ahora. Ok. Ahora vamos a trabajar con las mariposas. Tengo estas mariposas que quiero acomodar. Tengo que tener los colores. Y tengo la palabra también hello. Tengo que acomodarlo de tal manera. Vamos a pegar las mariposas. Y la palabra hello para seguir trabajando con la base que vamos a aplicar unas perlas. Ya tengo las mariposas pegadas en la base. Pegué estas perlas que las pinté. Ahora voy a colocar unas perlas rosaditas en esta parte de la mariposa. Tengo estas que están separadas y estas que están en una fila. Voy a tratar de usar estas primero. Y apliqué pega porque quiero asegurarme que no se vayan a despegar. Y las pongo aquí encima. Le da elegancia a la postal. Vamos a pegar ahora las que no están en fila. Ya están pegadas todas las perlas. Y las del medio en las mariposas. Ahora vamos a terminar la postal. Simplemente colocándola en la base. Aquí tenemos que aplicar bastante pega. Porque esto es una cartulina bien gruesa. Y tenemos que evitar que se levante. Una postal elegante para cualquier ocasión. Colocamos ahora la postal. Lo alineamos. Y mire que bonita quedó la postal. Así que quédate conmigo. Suscríbete a mi canal. Oprime la campana al lado de la palabra suscríbete. Para que recibas notificaciones instantáneas. Gracias y que tenga bonito día. Gracias. Gracias.